¡Hora de descubrir algo nuevo! ¡Hola y bienvenidos a Curiosidades del Día! El agujero más profundo del mundo es el Pozo Superprofundo de Kola, en Rusia, que tiene 12 kilómetros de profundidad. El Pozo Superprofundo de Kola es uno de los pozos más profundos jamás perforados por el ser humano. Fue iniciado por la Unión Soviética en la década de 1970 con el propósito de investigar la corteza terrestre y la litosfera en busca de información geológica y sísmica. El Pozo alcanzó una profundidad máxima de alrededor de 12 kilómetros. Esto lo convierte en el Pozo más profundo jamás perforado por el hombre. La perforación a estas profundidades presentó desafíos técnicos significativos, incluyendo altas temperaturas y presiones, así como la necesidad de desarrollar nuevas tecnologías y materiales para soportar las condiciones extremas. A pesar de los desafíos, el proyecto proporcionó valiosa información científica sobre la geología de la Tierra y la composición de la corteza terrestre. El proyecto fue abandonado en 1992 debido a dificultades financieras y técnicas, y el pozo se cerró con una tapa de metal. Actualmente, no se utiliza para la extracción de recursos naturales ni para otros fines comerciales. A pesar de su abandono, el Pozo Superprofundo de Kola sigue siendo un testimonio del ingenio humano y la aspiración científica. El número de árboles en la Tierra supera al número de estrellas en la Vía Láctea. Es un dato sorprendente que destaca la abundancia de árboles en nuestro planeta en comparación con las estrellas en nuestra galaxia. Se estima que hay más de 3 billones de árboles en la Tierra. Esto incluye una amplia variedad de especies que se encuentran en todos los continentes, excepto la Antártida. La Vía Láctea, nuestra galaxia, contiene alrededor de 100.000 millones de estrellas. Esto es una cifra impresionante en sí misma, pero es significativamente menor que el número de árboles en la Tierra. Además, los árboles son hábitats para una amplia variedad de especies de animales y desempeñan un papel crucial en la conservación de la biodiversidad. Las jirafas tienen la misma cantidad de huesos en su cuello que los humanos. Tanto las jirafas como los humanos tienen 7 vértebras cervicales en sus cuellos. Las vértebras cervicales de una jirafa pueden tener hasta 10 pulgadas de largo, lo que permite que el cuello sea extremadamente largo y flexible. En comparación, las vértebras cervicales humanas son mucho más pequeñas. El cuello largo de la jirafa es una adaptación evolutiva que le permite alcanzar hojas y ramas altas en los árboles, su principal fuente de alimento. Esta característica distintiva les permite evitar la competencia por la comida al llegar a áreas inaccesibles para otros herbívoros. A pesar de su longitud, el cuello de una jirafa es sorprendentemente ligero debido a la estructura ósea y la ausencia de vértebras cervicales adicionales. Esto es esencial para que la jirafa pueda soportar su cuello largo sin experimentar problemas de salud relacionados con el peso. Un solo rayo de relámpago puede contener suficiente energía para tostar 100.000 rebanadas de pan. Esta afirmación subraya la increíble potencia de los rayos y como pueden liberar una gran cantidad de energía un rayo proviene de la acumulación de cargas eléctricas en las nubes y en la Tierra, que se liberan en forma de una descarga eléctrica. Un rayo es extremadamente caliente y puede alcanzar altas temperaturas. Esto le da su característica luminosidad y provoca que el aire a su alrededor se expanda rápidamente, creando el sonido que escuchamos como trueno. La energía liberada por un rayo se manifiesta en forma de calor, luz y sonido. La cantidad de energía en un solo rayo es asombrosa y puede variar según la intensidad del rayo, pero se ha calculado que un rayo típico puede contener suficiente energía para alimentar una casa durante un mes. La afirmación de que un solo rayo puede tostar 100.000 rebanadas de pan se basa en la idea de que el calor extremo generado por un rayo podría calentar un gran número de rebanadas de pan de manera instantánea si se utilizara de manera eficiente. El río Amazonas vierte suficiente agua en el océano Atlántico cada día para abastecer a la ciudad de Nueva York durante nueve años. Este dato pone de manifiesto la inmensidad y la importancia del río Amazonas en términos de su caudal y su impacto en el ciclo del agua. El río Amazonas es el río más largo y caudaloso del mundo. Se encuentra en América del Sur y fluye a través de varios países, incluyendo Brasil, Perú, Colombia y Venezuela. Su longitud total es de aproximadamente 6.400 kilómetros. Este descarga una cantidad inmensa de agua en el océano Atlántico a diario. Esta cantidad de agua es difícil de imaginar y es la razón por la cual el río Amazonas es conocido como el pulmón del mundo debido a su influencia en el ciclo global del agua y la climatología. La comparación con la ciudad de Nueva York resalta cuánta agua fluye constantemente desde el Amazonas hacia el océano. Nueva York, como muchas ciudades grandes, consume grandes cantidades de agua y el río Amazonas es capaz de verter suficiente agua en el océano en un solo día para abastecer las necesidades de la ciudad durante un periodo extremadamente largo. En promedio, una persona inhala alrededor de 20.000 veces al día. La respiración es un proceso esencial para la vida. A través de la respiración, inhalamos oxígeno, que es necesario para que nuestras células realicen la respiración celular y produzcan la energía necesaria para mantener nuestras funciones vitales. La cifra de alrededor de 20.000 respiraciones al día es un promedio y puede variar según la persona y las circunstancias. En reposo, una persona suele inhalar y exhalar alrededor de 12 a 20 veces por minuto, lo que suma aproximadamente 17.280 a 28.880 respiraciones en un día de 24 horas. La respiración es controlada en su mayoría de forma automática por el sistema nervioso y los centros respiratorios en el cerebro. Esta adaptabilidad automática nos permite ajustar la frecuencia y la profundidad de la respiración según nuestras necesidades, como durante el ejercicio físico o cuando estamos en reposo. El corazón de una ballena azul es tan grande que una persona podría nadar a través de sus arterias. Este dato es verdaderamente sorprendente y subraya la inmensidad de estos majestuosos mamíferos marinos. El corazón de una ballena azul es el órgano más grande de cualquier animal conocido en la Tierra. Puede tener el tamaño de un automóvil pequeño y pesar alrededor de 1.000 kilogramos. La comparación de que una persona podría nadar a través de las arterias de una ballena azul es una manera impactante de ilustrar el tamaño de su corazón. Esto se debe a que las arterias y las venas en los mamíferos marinos, incluyendo las ballenas azules, son lo suficientemente grandes como para que una persona pueda nadar a través de ellas si fuera posible. La Tierra es golpeada por más energía solar de la que toda la población mundial consumiría en 27 años. Este dato ilustra la inmensidad de la energía que recibimos del Sol y su potencial como fuente de energía renovable. La energía solar incidente se refiere a la cantidad de radiación solar que llega a la superficie de la Tierra en un periodo de tiempo determinado. Esta radiación se compone principalmente de luz visible y luz ultravioleta. La energía solar es una fuente de energía renovable porque es inagotable y se regenera constantemente. La radiación solar que llega a la Tierra es producto de la fusión nuclear en el núcleo del Sol, un proceso que continuará durante miles de millones de años. El dato resalta el potencial de la energía solar como una fuente de energía abundante y limpia. La cantidad de energía que la Tierra recibe del Sol en un solo día es increíblemente grande y supera con creces la demanda energética de la población mundial durante un periodo prolongado. La tecnología de paneles solares permite capturar y convertir la energía solar en electricidad utilizable. A medida que la eficiencia de los paneles solares ha mejorado y los costos han disminuido, la energía solar se ha convertido en una fuente de energía cada vez más accesible y atractiva. El peso total de las hormigas en la Tierra es comparable al peso total de todos los humanos en la Tierra. Esta afirmación puede parecer sorprendente, pero subraya la impresionante biomasa de las hormigas y su importancia en los ecosistemas terrestres. La biomasa se refiere a la masa total de organismos vivos en un ecosistema o en el planeta en su conjunto. Aunque las hormigas son pequeñas individualmente, su número es inmenso y cuando se suma la masa de todas las hormigas en la Tierra, da como resultado una cantidad asombrosa. Se estima que por cada ser humano en el planeta hay 2,6 millones de hormigas. Los pingüinos son conocidos por proponer matrimonio ofreciendo una piedra a su pareja. Este comportamiento es una de las curiosidades más encantadoras del reino animal y se ha observado en varias especies de pingüinos. En muchas especies de pingüinos, el proceso de apareamiento y cortejo es un ritual importante en su vida. La mayoría de las especies de pingüinos son monógamas, lo que significa que forman parejas a largo plazo durante la temporada de reproducción. El acto de ofrecer una piedra es una parte del cortejo de los pingüinos. El macho selecciona cuidadosamente una piedra y la presenta a la hembra como un regalo. Este gesto simbólico puede representar la intención de formar una pareja y criar juntos a sus crías. La hembra puede aceptar la piedra del macho, lo que indica su aceptación de la propuesta de apareamiento. Las parejas de pingüinos monógamas suelen ser muy leales entre sí durante la temporada de reproducción y colaboran en la construcción de nidos y el cuidado de los huevos y polluelos. Y así, llegamos al final de otro día lleno de sorprendentes curiosidades. Espero que hayas disfrutado de este viaje a través del conocimiento y que hayas encontrado inspiración en las maravillas del mundo que nos rodea. Si deseas seguir explorando y aprendiendo juntos, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras futuras curiosidades. ¡Hasta la próxima, curiosos del mundo! ¡Gracias!